Porque el padre, madre... Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo para tantas personas de este mundo del espectáculo que se pelean, se divorcian o se separan y quien paga los platos rotos es el niño. Y en este caso, fíjense, Cristina ha tenido toda la paciencia del mundo. Cuando se separó de Esteban Loaiza, que el niño, que ya tiene, creo que seis años, estaba chiquitito, le ponen una manutención absolutamente ridícula, creo que tenía que pagar como 160 dólares mensuales de manutención Esteban Loaiza y nunca la pagó. Esteban Loaiza ha sido un pésimo padre. Sin embargo, Cristina ha sido una excelente madre y te aplaudo por eso. Porque incluso cuando él estuvo preso, ¿qué hacía Cristina? Comenzaba a tener comunicación con los papás de Esteban. Los papás de Esteban comenzaron a tener comunicación con el niño desde hace meses, con su nieto. Y Esteban Loaiza, que nunca quiso ver por él, ni siquiera cuando estaba en un buen momento, ahora por fin está viéndose con el niño, pero el niño tiene una buena imagen de él. Porque cuando estaba en la cárcel, Cristina le decía, está en time out ahora mismo, pero él te quiere mucho. ¡Wow! Eso es una buena madre. Claro, una buena madre no le niega a su hijo el derecho de poder tener contacto con su papá. ¡Ay, bueno! Pero es que aparte ya anda bien contenta, porque ya me dijeron que sigue con Cristian de la Campa. ¿Qué? ¿En serio? Sí, de hecho, hoy llega a Miami y ya les tendré más chismesillos después, pero sí quería reconocer un poco también... ¿Por qué no fue junto con ella a la gala de ayer? Bueno, ya le preguntaré. Oigan, sí quiero subrayar qué valiente fue Cristina cuando le preguntaron sobre Pablo Montero y decir, bueno, chamba es chamba, que sí es cierto, Pablo siempre ha estado envuelto en escándalos, pero eso no quita que se sigan doliendo, ¿no? Evidentemente, Pablo está dolido. Ayer en México, de hecho, empezaron otro escándalo que parece que el líder de los mariachis dijo que Pablo Montero los maltrataba. El señor Jesús Chucho López dijo eso. Y bueno, no es para menos que Pablo hoy haya puesto esto en sus redes al lado de su hijo. Dice, que por cierto, toca divino el piano, ¿eh? El piano, el violín, dice, cuando siento que no puedo más, miro a mis hijos y me doy cuenta de que por ellos soy capaz de luchar contra todo y contra todos. Es el mayor, el de San Navidad, el del violín. De verdad que Sánchez lo tiene en clases de todo, el niño no tiene ni cinco minutos. Aprende a tocar, que eso es importante para después cuando sea más grande. Señores, tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. Chévere. Chévere.